¡Yala! ¡Sacatuz! Hemos decidido empezar así el vídeo Hemos venido a estaros Bawab Danza día a día ¡Día a día! ¡Y ahora es lo que nos ha llegado! ¡Chan, chan, chan, chan! Hay camisetas con frases que decimos mucho aquí en la escuela Soy porque somos Somos porque soy Un tour, nuestra frase que nos nos gusta mucho sentir la tribu Compite, está borrada la I y es con parte danza ¡Cómo no! Todo impregnado de mucho amor de mucho humor porque nos gusta reírnos nos gusta reírnos acompañadas reírnos de nosotras mismas y disfrutar porque es para lo que venimos aquí y con mucho, mucho amorcito ¡Enamorémonos! ¿Cómo no te va a gustar alguna cualidad de alguien? Otra de otra persona O sea, es libre y a través de la danza es bonito porque yo siempre siento que ahí el verbo ¡pum! se queda como a un lado y en la danza se sale mucho es muy fácil de ver la verdad No sé cuál será el siguiente clip pero pues eso, esta es la idea de ir grabándoos el día a día el... bueno, por cierto ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues reunión reunión y otra y reunión re y unión ¿sabes? estamos siempre unidas nosotras dos ¡Chao!